Este miércoles las máquinas han comenzado las obras de limpieza y desescombro del solar donde se levantará la segunda fase del campus de la Universidad de Valladolid en Segovia, María Zambrano. La duración prevista de esta intervención es de dos meses y su importe asciende a 168.368 euros, impuestos incluidos. El pasado mes de marzo la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid firmaron un acuerdo de colaboración para acometer las obras de la segunda fase del campus, de forma conjunta por un importe total de 10,5 millones de euros. De esta cantidad, la Consejería de Educación aportará 7,5 millones y la Universidad de Valladolid, 3. El vicerector del campus de Segovia, Juan José Garcillán, ha dado detalles a pie de obra sobre las instalaciones que completarán el actual campus y el calendario previsto. Es un día para sentirnos satisfechos todos los miembros de la comunidad universitaria y yo creo que debe ser extensivo también para toda la ciudad de Segovia. Creo que es la demostración de que empieza ya a verse como una realidad la conclusión, aunque todavía tardará, de lo que será el campus completo de la Universidad de Valladolid en Segovia. En el mes de abril, pues puedan comenzar ya la parte ya de construcción, de elevar todos los espacios correspondientes a la segunda fase. Ha habido una pequeña demora en el comienzo de estas tareas, pero no afecta lo que sería la parte más destacada, que sería la de construcción, porque se está desarrollando de forma paralela. Si los plazos se cumplen como esperamos, estaríamos hablando de que la segunda fase estaría plenamente disponible para su utilización para el inicio del curso 2017-2018. Me cuesta un poco imaginarlo, pero sí que ahí ya se han facilitado planos y simulaciones. Básicamente lo que se va a ver es una distribución espacial algo parecida a la primera fase. Me explico. Va a haber un núcleo central, un referente central que va a ser un salón de actos con una capacidad en torno a 400 personas y en torno a él se elevarán los edificios que darán cabida a todos los laboratorios, aulas específicas para las diferentes titulaciones del campus, los despachos de los profesores que en la actualidad están dispersos en las otras sedes que tiene nuestro campus, los despachos de dirección y se aprovechará también para intentar conseguir en esta nueva segunda fase aulas de una dimensión superior, una capacidad superior a las que tenemos en la primera fase para podernos adecuar a la situación real de la actividad docente. Hasta que no tengamos en pleno uso la segunda fase del campus, seguiremos necesitando los espacios de Santa Eulalia y el edificio de Colmenares, el edificio de Santiago Hidalgo. Son imprescindibles. Entonces, cuando ya tengamos todo el campus, pues obviamente lo que se pretende es unificar todos los servicios y a partir de ese momento ya veremos un poco qué haremos con esos espacios.